¡Vamos México! Soy Charlene Corral. Costa Rica jugará aquí. Soy Dinia Díaz. Me encanta ganar. Soy Kristen Press. Este sueño ya comenzó. Soy Yorely Rincón. Estamos en el Mundial. Soy Ligia Moreira. Perdernos opción. Vamos a dar todo por la Copa. Copa Mundial Femenina de la FIFA. A partir del 6 de junio. Por Telemundo y NBC Universo. Cadenas oficiales de la FIFA. ¡Gracias!